Vamos a continuar y ¿de quién es la participación, señor Evelyn? La participación es de la Escuela Oficial Urbana Mixta, Felipe López R. Fuertes aplausos, por favor, a la Escuela Felipe López R. Y asimismo recibimos al director de la banda, que es el profesor Marvin Humberto Upum. Brindemos esos fuertes aplausos para cada uno de las niñas, de los niños, que de verdad nos vienen a mostrar esa hermosa melodía. Pues considero, no soy tan, no he tenido el conocimiento profundo al dirigir una banda, pues yo considero, profe, que es un esfuerzo, sin duda alguna ha sido así. Pero nosotros los que estamos y tenemos la oportunidad de verlo, es un momento de disfrutarlo. Y como bien lo decía, profe, son algunos establecimientos que nos aceptaron y darnos a conocer esas hermosas melodías. Así que recibimos a la Escuela Felipe López R. 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 La Escuela Felipe López R.